Buah... Cocos Dime Si al final vamos a lo de Ex Mario X ¿Qué? Preparate que ese Swablu me lo llevo yo a casa, eh ¿Qué, qué? Que tu Swablu me lo va a llevar a casa O sea, cuando vayas mamadísimo Sí Aprovecha el bugazo ¿Sí? Y vamos Bueno, yo te digo Que aproveches bien el bug Buah 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 Lo de aprovechar mejor que bien, ya verás Oh, Dios A las 5 de pico de la mañana Salió un bidón Pero hay que ir, eh Tire Cocos Es Swablu Pero cambio por ratatata ¿Conoces a mi amigo, Cocox? Cocos Bro Cocitox Yo quiero... Yo quiero... Ay va, estamos dentro Yo creo que si vamos En vez de conseguir Instagram Quiero códigos de Pokémon Hay bastantes, eh De mi clase Los he... He metido bastantes en el... Veja una Scar Dorada Se ve la Scar dorada ¿Dónde está? Allá atrás Y aquí hay otra Scar Oh Scar Oh Scar ¡Uy! ¡Una llama! Ahora me llaman... Siempre hacemos la coña Mírala ¿Dónde está? ¿Dónde está la Scar? Abajo En el edificio rojo abajo ¡Ay! 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 ¡Una pancito! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, mi primo! Tengo tres escudos ¡Ay! ¡Ay, pancito! Eh... Lanzagranadas Y globos ¡Oh! ¡Globos! ¿Has dicho globos? Los van a quitar en la vida los globos No, no, los globos como los quiten dejaré de jugar Acuérdate de esto, eh Acuérdate Lo tengo... Lo tengo que hablar en mi memoria Luego cuando nos juguemos contigo porque han quitado los globos Lo recordaremos No, cuando quiten los globos podrán otra cosa que sea igual Sí Cambiarán los globos fue algo mejor Las piedras están... ¿Qué? Voy Queda un huevo de partida ¿Dónde están los globos, Mario? Vamos a donde haya gente ¿Dónde están los globos, Mario? Aquí arriba, aquí arriba ¡Vamos! Cocos Vale Hay uno que se llama... Youpon Uh... ¿Sí? Sí Voy a intentar una cosa ¿Qué? Uh... En el aire, Mario, me he subido Volando... Por el... No... 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 Ostia.. Mi escudo, tu ¿Dónde hay gente? Que me tengo que ir a comer Pues ve tu... Ve tu solo, Coco Y me quedo con un Coco haciendo partida normal Claro... Pero... Por eso para acabar esta A ver, pero Coco, me ven aquí Oh, aquí hay... Construcciones ¿Dónde está Isco? Ah, que sin querer nos hemos ido a la V Pero tranquilo que voy ahora Pablo, se ha subido a mi coche con el globo Y ya no lo he podido manejar Escuchad, me he subido en el aire Para verlo grabado Si, está grabado Vamos, vamos, vamos al salario Mario, cuando mueras pon la cámara en alguno de nosotros Así sigue grabando Hombre, me voy al lobby Y si no me quedo en la partida para siempre Bueno, vale, vale Toma, Bogos, espera Como me cuida el Sánchez Hombre ¿Dónde está Mario? Hombre Oiga, que se han cascado Uy, no se fuese por fin Puedes llevar dos minis, Joko Llevo yo dos botiquins Joder, ahora no hay nadie jugando aquí, ¿o qué? Ahora aquí me va a hacer ocho kills Estoy contigo, Bogos Ay, Evo ha parreado a minifache Cocos, nos escondemos en los matorrales Claro, ¿cuánto aguantamos? Uh, ¿sí o qué? Va Yo quiero un muñeco de nieve Aquí, aquí yo Ven aquí, ven aquí Ven conmigo, ven conmigo Aquí no es buena, Diego Ahora estaremos fuera Pero Ahora cerrará con nosotros Hay más globos, ¿no? Por ahí No Yo no he visto Sí Yo antes he visto aquí Yo he visto globos aquí Oyo Ya está, cojo, ya está Shhh Ha sacado los sinónimos ¿Has sacado los sinónimos? ¿Eh? Oye Oye, Mario Se ha recorrido el mapa Y no ha encontrado a nadie Ahora me ha encontrado a alguien Ahora, por ahí Pues si lo matas, remátalo Para que nos quede uno menos Sí, que lo voy a matar, sí Chicos, igual con este globo Cantamos demasiado, ¿eh? Ala, que va Que nos voy a comer, a ver Bueno, sí Pues quítalo Vamos a darnos un poco por aquí Ya está, ya está Aquí Y que hay un drop enfrente ¿Sí o qué? ¡Oh! ¡Cocos! Dime Cogemos globos Y nos subimos a ese árbol ¿Dónde? A ese árbol de ahí enfrente Sí ¿Tienes tus globos? No Sal aquí, ven, ven Los he dejado yo aquí Aquí Espera, ¿eh? Me los pongo, ¿eh? ¿Qué? ¿Me pongo un par? Sí ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! Cógeme el chufusil, porfa Vale, vale, vale ¿Me has cogido el chufusil? Ah, no Pero si no puedo llevártelo Ya está, gocos ¿Dónde está el drop? Aquí enfrente Buah, aquí canta un huevo, ¿eh? Sí, pero espérate Yo me quedo aquí Pero es que aquí se nos ve, ¿eh? Hay que mover los huevos A otro árbol Es que no sé en qué árbol Mierda, me he caído ¡Ah! En este, en este, en ese En ese quiero ello ¿Cuál? Aquí estás tú, que no se ve ¿Dónde están los globos? Eh, donde hay su fusil Vale, vale Por favor Ojo, ¿puedes bajar rápido, por favor, a poner su fusil? Vale, vale Vale, vale Ahí, ahí Métete cocos por ahí que no se ve ¡Ah! ¿Esto es agente o qué? No Es que en verdad no veo a nadie hoy, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me cagada! Espera, ¿qué es lo que tengo en la cámara elástica? ¿Así? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola, hola, hola! ¿Lo has visto? No No Aquí me quedo bocos Es que el puto globo canta, ¿eh? Ya ¿Y si marco el globo para que la gente vaya? Espera Espera Vale, vale Es que no sé si la gente mirará aquí, tío Pero es que el globo tampoco lo podemos quitar porque si no moriremos Exactamente A ver Vale Vale Ojo Que con la tontería quedan 13 Que hay un tropella al final también ¿Sí? ¿Dónde? Entonces estoy yo enfrente, en 2.1 Márcalos Ah, vale No lo creo, no ha caído Espera Yo lo puedo marcar Sí Ahí está Ah, me ha marcado uno ahí Ese no lo he marcado yo No llega a mi subfusil hasta ese Ya sé Estamos dentro, cocos Madre mía No nos movemos Y pasa La putada Ven aquí, cocos A esta rama de aquí Porque ahí se te ve Estás más expuesto Tienes que controlar más zonas aquí Solo tengo que controlar una ¿Dónde estás? Se ha aparecido una tormenta Escúchame El que se llama Evo ¿Sí? Lleva como 4000 kills Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Juro por mi primo Snoopy A ver, ¿dónde está? ¿El lugar lo han cogido? No ¿Lo han cogido? ¿Ni ese del fondo? ¿Ni ese de ahí? No Oye ¿Dónde coño está la gente? Invictus A ver, a ver, a ver No hay nadie por ahí, ¿eh? A ver, cocos Vamos a repasar Quedan 7, ¿vale? Tú y yo somos 2 5 Con lo cual Ahora de esos 5 Esperemos que no quede Una escala de 4 Y uno suelto Porque es que Si queda uno suelto Y una escala de 4 Olvídate Vamos, cocos Esta partida Que no nos movemos Que hacemos el canelo Ahí está María se ha quedado Dentro de la partida Por si la ganamos Ahora llegará de comer Y estaremos aquí tú y yo Voy a mirar Si viene gente, ¿eh? Vale Vale, salto yo, ¿eh? No, pero no, 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 salte Vale, vale Ya está, ya está No he visto a nadie Eh, cocos ¿Sabes que van a ser Squad de 4 y 1, no? Si Ese 1 estará Más escondido Que yo que sé Es que Es que los putos globos Cantaré Pero no nos lo vamos a quitar Jamás Siempre fieles al globo ¿Has visto a alguien? Me ha parecido ¿Ven bien? Por aquí Uff, latifundio, ¿eh? Hostia, ya veo a gente Sánchez Aquí ¿Cuántos? Uff, 1, 2, 3, 4 Cuatro Mira, cuatro No, ¿cómo es? Está luchando Son dos contratos Si podemos Una valida tonta Sí, sí, sí Una valida tonta Adiós Ay, no puede ser Está el puto Evo Evo se ha cargado A 1 Hostia, llevo las cargó El silenciador, ¿eh? ¡Raguana derribada, Evo! Por favor Mátalo, mátalo Vale, lo ha matado Ha matado Ha matado a Evo Cocos Tenemos que movernos Otro árbol ¿A otro árbol? ¿Dónde? ¡Joder, mira lo que está por fuera! Ya, ya, cierto Quedan tres Quedan tres Y, y, escúchame Son uno, uno y uno, ¿eh? ¡Queda uno, Cocos! Por favor Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que moverse por aquí Sí, sí Vamos a ese árbol Que está ¿Ese árbol está Está Dentro? No, este no Este de aquí no Este de aquí está muy dentro Ya, gente Sánchez ¿Dónde? Sí, solo queda uno Ahí, ahí, ahí Mira, mira Pues ese No, dale Sí, sí, sí ¿Le disparo? No, no, no Hay que esperar Ah, pues dispara Dispara ¿Qué ha saltado? ¿Cómo ha saltado? Con un trampolín Espera, voy a romper Voy a romper la trampa Voy a romper la trampa Hay que subir encima A la casa, ¿eh? ¡Es caro! ¡Caro! No No, 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 no ¿Dónde está? No lo sé Está ahí en el teléfono No me des, no me des, no me des Vale, ya ¿Eres tú los kikos? Sí ¿Tienes kikos? ¡Ay! Cosí lo de hoy ¿Es el 3? ¿Tienes kikos? Yes, 4 Si vienes Estoy aquí Sí, sí, sí Tú, lanzalos Lanzalos, lanzalos No me arrumbas ahí No, 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 no Me ha dado Me curo, me curo Hola Ah, es loco Ah, que tenemos que ir aquí a él Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a ordeando Yo igual me quito el globo ya, ¿eh? Sí, sí Y yo el kikos me lo quito ya Ah, vale, 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 vale Cuidado, Sanker Que pesado soy Ese tío es bueno, ¿eh? Está con la 10, ¿eh, tío? Tengo 88 balas Ay, casi le doy No Chicos, pues sigue, sigue No voy a tardar, no voy a tardar ¿64? ¿Le has dado, no? Sí, sí, sí 64 Se va a curar luego Hombre, por los costados No se cae Mierda ¿Ha dado? Sí A ver Ay, buah Tiene que venir, ¿eh, kokos? No, no, no No vaya, están en esto 64, otra vez Sí Ahora ha curado, pues, el cabrón Ahora le meto un... Se caiga No hay que dejarle, kokos Tiene que moverse él, ¿eh? Vale, te va por la derecha, kokos Ya, ya lo he visto Que el congada atormenta Construyele Va, cabrón Toma Toma, lambrusco Como no te creo, kokos Y le cuenta a Mario, eh, que se ha quedado Oh, hostia, es verdad Oh, hostia, es verdad Brilla Qué, 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 qué Gracias por ver el video.